La masacre de San Juan Cuando hablamos de la masacre de San Juan, estamos hablando siempre de uno. Hablando del muerto que nos ha dejado. Y en realidad hay que hablar del heroísmo de esa gente. Porque ellos se enfrentan, este es un hito importante, pero se enfrentan en una contienda que tiene una larga data, que empieza mucho antes por la desnacionalización de las minas, el enemigo y los trabajadores mineros para defender el patrimonio nacional. San Juan, en realidad, es un acontecimiento que está en siglo XX. Sin embargo, no hay que olvidarse que estos problemas van a tener, si se quiere, su antecedente en otros enfrentamientos. Hay que hablar de los muertos, como por ejemplo, de Adrián Arce, Quispe, el constructor. Hay que hablar de los enfrentamientos de los fabriles. Hay que hablar de los enfrentamientos campesinos. Esto significa que son episodios que nosotros estamos protagonizando como bolivianos, pero que ha de tener un desenlace. Y ese desenlace vendrá después de pasar por el Chapare, por Cochabamba, por el Alto de la Paz en el mes de octubre, octubre, después con la expulsión del GONI, etc. Y, en realidad, todavía estamos en esa batalla por desterrar todo lo que el enemigo impuso en el país. Históricamente aspiraron los trabajadores mineros tener una sociedad sin explotadores ni explotados. Temblaba de frío en la noche de San Juan, cuando balas, asesinan, lo mataron a papá.